Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tus reinos, Señor, oh Dios de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos, el Altísimo, el que hizo los cielos y la tierra, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Juez, el que hace la obra, la obra completa en cada uno de nosotros. Dios mío, te pedimos que hagas nuestra obra, la obra que ha encomendado hacer a cada uno de nosotros, de tus siervos, de tus hijos, de tus hijas, de tu guerrero, de tu guerrera, Señor, que tú has puesto en cada uno de nosotros el ministerio, el cual debemos de hacer, el cual debemos de ejercer aquí en las tierras de los vivientes, Señor. Hemos nacido para hacer buenas obras, para hacer de bendición, para ser parte del cuerpo de Cristo. Mi amado Dios, bendecimos tu santo nombre, Padre eterno, te bendigo, te exalto, te doy la gloria y la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Tú mereces, Señor, toda la gloria. Tú mereces ser alabado, glorificado, exaltado. Gloria a tu nombre, Papá, Dios, Dios eterno, Dios poderoso, Dios misericordioso. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todo pecado que hemos hecho con nuestras manos, con las palmas de nuestras manos, con nuestras manos. Pecados sexuales, pecado de violencia, pecado de que nosotros hemos hecho algún acto de violencia, de golpe, de haber golpeado a nuestros hijos, de haber golpeado a nuestra esposa, esposo, de haber golpeado. O hemos hecho pecados sexuales, haciéndonos masturbaciones, hemos utilizado nuestras manos para fumar droga, hacer toda clase de pecado, el cual a ti no te haya agradado. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios mío. Nos humillamos delante de ti, Señor, para que nuestras manos sean santas, para que nuestras manos sean limpiadas por la sangre de Jesús, para que nuestras manos sean ungidas, Dios mío, para que nuestras manos sean utilizadas. Como dice en tu palabra, que pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Y en el nombre de Jesús, Dios mío, yo te ruego, Señor, que nuestras manos sean libres de todo cautiverio, de todo pecado, de toda maldición, de todo lo que se haya metido en nuestras manos por pecados que hayan hecho nuestros ancestros, nuestras generaciones, nuestras vidas presentes en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y renunciamos en el nombre de Jesús a toda obra de las tinieblas que hayan hecho mis manos en el nombre de Jesús, de haber robado, de haber ultrajeado, de haber hecho pecados que aún no nos acordamos. Te pedimos perdón, renunciamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y me separo de todo pecado que haya hecho con mis manos, con mis dedos, con mis uñas, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Renuncio a todos esos pecados que yo haya hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre eterno, levanto mis manos hacia el cielo y te pido, Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, que el Espíritu Santo de Dios me unja las manos, que unja las manos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pido que unja mis manos, que selle mis manos con tu presencia, con aceite, con fuego, que ponga fuego ardiente en mis manos, fuego, 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 que se active esa unción en mis manos para reprender demonios, para poner mis manos sobre los enfermos y sanarán, para que puedan recibir la unción impartida de tu presencia, sobre toda persona, o sobre todo animal, o sobre todo objeto, o en mi caso, en mi trabajo, donde tocar en las palmas de mis manos sea de bendición, que reciban las personas sanidad, que reciban las personas liberación, que reciban el fuego impartido que viene de parte de ti, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, usa mis manos de bendición, usa mis manos para bendición, para liberar, para renovar, para restaurar, para deshacer las obras del diablo. Y en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazarí, la presencia del Espíritu Santo de Dios, estoy invocando ahora mismo, que se meta sobre tus manos, que se meta sobre las palmas de tus manos, sobre los dedos, sobre las uñas, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te pido que unja las manos de aquellos que están escuchando esta oración, que unja tu mano, Espíritu de Dios, unja las manos de tus siervos, de tus siervas, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Pongo bola de fuego, pongo fuego del Espíritu Santo sobre tus manos, ahora, emanes a fuego, ahora, te rodea el fuego del Espíritu de Dios sobre tus manos, sobre los dedos, sobre las uñas, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que hayan amarrado tus manos, los dedos, las palmas de las manos tuyas, ahora mismo, cadenas con frialdad, cadenas con hielo, ataduras, ligaduras, sellos, conjuros, alianzas, en el nombre de Jesús. Todo eso yo lo deshago, lo rompo, lo destruyo, lo calcino, lo dejo sin poder, envío espadas de fuego sobre tus manos, ahora mismo, reventando las cadenas, reventando todo hierro, todas cárceles, ahora mismo, todo entierro que hayan echado en tus manos, ahora mismo, todas manos que utilizaron, manos de muertos, manos y patas de ranas, de sapos, manos de gallinas, patas de gallinas, representando tu mano, guantes ahora de goma de tela, guantes ahora mismo, todo eso que tengan clavado con aguja y alfileres, que lo hayan clavado en árboles, en la tierra, en el techo, en las paredes, ahora mismo, representando tus manos, todo eso yo lo quemo, lo deshago, lo destruyo, y lo dejo sin poder, reprendo ahora mismo, toda aguja y alfileres, yo las saco de tus manos, desato los diez dedos de tus manos, lo desato en el nombre poderoso de Jesús, y saco todo cuchillo, aguja, alfileres, clavos, en el nombre de Jesús, yo las saco ahora mismo, desato tus manos, para hacer de bendición, que tus manos sean para bendecir, que tus manos sean ungidas ahora mismo, para reprender demonios, para sanar enfermos, en el nombre de Jesús, se activa ahora mismo, el don de sanidad en tus manos, en las palmas de tus manos, se activa el don de sanidad en tus manos, ahora mismo, saco, quito, arranco, desprendo, todo témpano del hielo, todo lo que pusieron en tus manos, tierras, huevos, cenizas, tierras de cementerio, tierras concurradas, aguas concurradas, aguas maldecidas, en el nombre de Jesús, todo lo que te hayan puesto en tus manos, para impedir lo que venga de parte del Espíritu Santo de Dios, ahora mismo, yo lo quemo, lo quemo, lo destruyo, lo calcino, y lo dejo sin poder, reprende toda brujería que hayan hecho contra tus manos, que te hayan amarrado, que te hayan atado, que te hayan enlazado, que te hayan paralizado, que te hayan bloqueado, que te hayan encerrado, que te hayan cortado las manos, en el nombre de Jesús, yo lo deshago todo eso ahora mismo, y en el nombre de Jesús, profetizo sobre tus manos, que te hayan creado ahora mismo, cosas nuevas, sobrenaturales, que vengan del Espíritu Santo de Dios, que se active la unción, que se active el polvo, el aceite, en el nombre de Jesús, polvos ahora de oro, polvos de oro, unción, aceite, que empieza ahora mismo a fluir, aceite sobre tus manos, que empieza a fluir ahora mismo, fuego de unción, para reprender demonios, para echar fuera demonios, para poner las manos sobre los enfermos, y que reciban ellos sanidad y medicina, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, reprende toda mortandad sobre tus manos, reprende todo pecado, fuera ahora mismo, en el nombre de Jesús, tijeras, cuchillos, sellos, ahora mismo, alambre, soga, que tengan allí sobre tus manos, yo las quemo, las destruyo, las arranco, las deshago, y las dejo sin poder, fuera de tus manos, tus manos son libres, de todo tormento, de todo dolor, de toda opresión, de toda hinchazón, de toda plaga, de toda peste, de toda enfermedad, fuera de tus manos, ahora mismo, bendigo tus manos, que tus manos sean para bendecir, para bendecir, y para que todo lo que hagas, es, con tus manos, sea de bendición, que el Espíritu Santo de Dios te guíe, a hacer su voluntad, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, desata todos tus dedos, ahora mismo, y todas las uñas que utilizaron, que te pertenece a ti, esas uñas rayadas, esas uñas que lo hayan puesto, en altar, en entierro, de brujería, de hechicería, de santería, para amarrarte, para enfermarte, para bloquearte, yo la quemo, lo deshago, y la dejo sin poder, en el nombre de Jesús, cancelo todas palabras de maldiciones, conjuros, decretos, actas, hechizos, consagraciones, oraciones satánicas, que lanzaron sobre tus manos, maldiciendo tus manos, que todo lo que toque sea destruido, todas palabras de maldición, que te lanzaron sobre tus manos, que no puedas progresar, que no puedas avanzar, que no puedas hacer actividades, que no puedas bendecir, que no puedas poner tus manos sobre los enfermos y sanarán, esas palabras maldicientes que lanzaron sobre ti, ahora mismo, yo lo cancelo, yo lo anulo, lo destruyo, y lo dejo sin poder, reprendo todos esos demonios, que fueron enviados por palabras maldicientes, sobre ti, en el nombre de Jesús, desato la provisión, bendición, que venga del eterno, del Espíritu de Dios, sobre tus manos, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, fuego del Espíritu Santo de Dios, sobre tus manos, fuego, recibe el fuego, recibe el fuego del Espíritu Santo, recibe, 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 levanta tus manos y recibe ahora, levanta tus manos y recibe ahora el fuego, que viene del cielo, del tercer cielo, en el nombre de Jesús, que venga, que venga, que venga el Espíritu de Dios, fuego, 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 Se activa ahora mismo ese don, se activa ese don ahora en tus manos. Recibe ese fuego, recibe ese fuego, recibe ese fuego ahora, ahora recibe, recibe. Siente, siente el fuego, siente la unción, siente el aceite, siente el polvo de oro, siente, siente ese aceite que fluye, que emana, que fluye sobre tus manos ahora mismo, que lo utilices para bendecir, para reprender, para utilizar de bendición en tu vida, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias Espíritu Santo, la unción está ahí sobre tus manos, la unción y poder y fuego ahora mismo, sobre tus manos están activados en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Queda hecho por el poder de la palabra. Hemos declarado y por fe creyendo en el nombre de Jesús, que así se ha gestado. Utiliza tus manos para bendecir, para reprender, para poner manos, tus manos sobre los enfermos y sanarán. Se activa esa fe ahora mismo, se activa esa fe en ti ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Espíritu Santo, gracias mi amado Dios, gracias Espíritu de Dios.